hola bienvenidos a mi canal nuevamente soy gloria castro para los que no me conocen miren lo que les voy a hacer deliciosa receta los alpores de maíz para ver los ingredientes los voy a invitar a ver los ingredientes pasemos aquí tengo dos libras de maíz este maíz no está cocido está crudo en este sartén y voy a tostar el maíz porque debe de ser con maíz tostado son cuatro tazas y media de maíz las dos libras eso equivale lo que vamos a hacer es tostarlo suavemente a fuego a fuego alto lo he puesto pero cuando ya empiece a dorar le voy a bajar al medio para que no se nos vaya a quemar y así a fuego medio queda bien tostadito el grano y tenemos que estarlo moviendo un poco constante tal vez no mucho para que dore parejito o sea que tiene que quedar uniformemente el dorado si en sus países no encuentran el maíz así como lo tengo en casi en crudo pueden buscarlos en los supermercados allí venden las bolsas de harina de maíz no más seca o sea nixtamalizado el harina esa harina nixtamalizada no es la recomendable si no es así en crudo y venden en los supermercados venden el maíz ya tostadito sea la harina y esa es la que ustedes tienen que comprar buscar que diga harina de maíz y esa es la propia para poder hacer los alpores de maíz salvadoreños y aquí miren cómo está ya cambió de color ya está dorando le falta un poquitito más y ahorita ya está voy a sacarlo esta es la primera parte no quemado sino dorado hoy vamos con la segunda parte bueno ya tenemos la segunda parte miren cómo está muy doradito parejito ahora pues lo que yo voy a hacer es llevarlo a un molino industrial pero lo podemos hacer también en un procesador así como éste podemos hacerlo por parte citas y no da igual lo que sí que tiene que ir bien molido bien fino para que nos queden muy bien hecho los albores ya fui al molino y miren cómo está la harina bien fina así como tiene que quedar muy finita esta harina fíjense que en en maíz cuando estaba entero me di cuatro tazas y media pero ahorita que ya las medí otra vez me salieron cinco tazas y cuarto taza de estas medidoras una taza de crema crema de vaca una cuchar le voy a agregar una cucharada y y un poquito más una pizca más de royal esto es lo que le voy a poner ya le voy a medir la el otro poquito que me falta de royal canela al gusto canela entera podemos ponerle también canela molida si nosotros así lo deseamos una taza y media de azúcar taza y cuarto de leche que tengo para amasar la harina no sé si me va a hacer falta o va a sobrar pero ahí vamos a ir calculando tengo también media libra de queso duro queso añejo podemos poner si no encontramos de este queso podemos poner queso fresco vamos a empezar ahí tengo margarina vamos a agregar una barra de margarina si hubiera en barra pero como yo tengo así a granel voy a calcular lo de una barra que son cuatro cucharadas y comenzamos a agregar el polvo de hornear o sea royal vamos a agregar una cucharada como les dije y media cucharadita y está una cucharada y media cucharadita eso es lo que le vamos a agregar de polvo de hornear si nosotros queremos ponerle bicarbonato de sodio pues también se puede en allí sería solamente una cucharada revolvemos muy bien que quede bien mezcladito vamos a colocar manteca margarina o si queremos poner más mantequilla pues también lo que nosotros tengamos a la mano lo que tengamos en casita cuatro cucharadas aproximadamente una barra de 80 gramos aquí vamos a agregar la la crema el azúcar voy a rallar el queso voy a agregar el queso rallado y también dos huevos vamos a colocar leche y vamos a empezar a amasar así es como los tiene que quedar una masa fácil de manejar ahora vamos a agregar la canela la leche solamente le agregué media taza miren ya está de punto así es como tiene que quedar no vamos a necesitar de toda la leche cuando ya no se pega en el bol ni en nuestras manos entonces ya está miren es una bolita muy preciosa y hacer los salpores y ya tengo mi molde engrasado y hoy lo que vamos a hacer es con unas rueditas aproximadamente miren de dos onzas de peso y vamos a hacer una tortillita luego pues vamos a colocarla solamente vamos a poner los dedos y ya queda el dibujo de los salpores miren así es una manera fácil práctica y sencilla de hacer estos deliciosos salpores no podemos hacer así redondos o como nosotros queramos hacerlos largos o redondos como nosotros queramos porque si nosotros queremos hacerlos largos pues solamente se hace un poco así la masita larga se coloca y se le ponen los dedos así en esta posición si nosotros los queremos largos y así lo vamos a ir haciendo todos hasta terminar esta masa si ustedes quieren hacer menos pues ahí ustedes lo que van a hacer es bajar las medidas de harina y de todos los ingredientes para que salga igual me han salido dos charolas miren sea una y dos el horno tiene que estar ya precalentado yo lo he calentado 20 minutos antes de meter el pan al horno ahorita lo voy a llevar a 200 grados centígrados ahí voy a hornear los salpores pues ya estuvieron los salpores ya los dejé enfriar miren fáciles de despegar muy fácil y estuvieron 45 minutos 200 a 200 centígrados estuvieron los salpores en el horno como puede tardar más puede tardar menos depende de su horno miren como quedaron deliciosos los voy a probar porque no quiero testificar mal sino que si quedaron ricos yo le puedo decir están ricos si no pues entonces le puedo decir no sirven no los hagan pero yo sé que sí mmm tostaditos crujientes ricos el queso que le pusimos la cremita la leche el huevo mmm que delicioso con un cafecito o con una lechita chocolate ah Ebonice café con leche con cremora oigan Ebonice chocolate se ve que más ella con cremora le gusta con un fresco con un fresco de qué limonada con un fresco de limonada ay una limonada que rico si también coca cola ah no con limonada queda bien bueno ya la va a hacer Febe si Febe vas a hacer la limonada claro que si la vamos a hacer la limonada o con una ensalada de un fresco de ensalada ay que rico sabroso las orillitas ya está pero tronadita crujiente en medio está suavecita o sea suavecito porque es un sal porcito algunas personas dicen sal poras bueno como le conozcamos esto es delicioso se los recomiendo si les ha gustado mi video espero que me le den manita arriba y el que no está suscrito que se suscriba a mi canal será muy bienvenido totalmente gratis verdad y completamente gratis y así como dice unirse bueno y en la cajita de información ahí les dejo el link para que pasen a visitarme a la página de Facebook también y me le den me gusta tenemos instagram pero sucede que un día de estos quería entrar al instagram suyo y se me olvidó la contracción oigan ya oyeron se le olvidó la contracción vamos a tratar de recuperar la cuenta nos vemos hasta el próximo video un abrazo para todos y un beso dios me les bendiga y hasta el próximo video Verde Eunice adios y hasta el próximo ella es mi camarora así es que ahí está por eso es que no la ven a veces cuando salen bonitas las tomas soy yo cuando salen feas bueno no me hago cargo ahora me grabé yo sola me voy a decir ah pues no soy yo hasta ahorita me está grabando ella pero si yo me grabé solita si ustedes ven un poco no muy bien pero soy yo solita que me grabé verdad de hecho casi que la mayoría de los videos recientes así lo ha estado haciendo ella sola porque ella a veces estudia a veces va a otro lado pero la cosa es que a veces me toca a mi sola a veces pues estoy solita no hay quien conmigo aquí y yo digo pero verdad que grabas bonito ella comentenlo ahí abajo pero yo soy fiel a ustedes aunque sea no muy fino como tal vez queramos hacerlo pero soy fiel a ustedes dándoles mis recetas y con todo amor y corazón así es que yo lo hago muchas bendiciones y dios me les bendiga no 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 no